Continuamos con más noticias y algo que ha llamado la atención acá a todas las personas que visitan Concepción es el problema con las calles, las veredas, las calzadas, bastantes trabajos se están realizando, algunos eventos también y otros históricos. Bueno, consultamos a las autoridades en qué están los trabajos de mitigación, de reparación. Vea la siguiente nota de Matías Schneider. Diariamente son cientos de vehículos los que circulan por las calles del Centro Penquista. El uso de las vías y el paso del tiempo han ocasionado esto, en algunos tramos. Oh, es horrible, concepción, pero eso es generalizado. San Pedro, imagínense en la calle Pedro y Reserva ahí, lleno de hoyo. Mantención nomás, mala mantención, cero mantención. Hoyos, grietas, eventos, desniveles, problemas que se generan derivados del mal estado de las calzadas, que ocasionan desvíos y atochamientos. Me parece mal porque se pagan impuestos para que las calles estén en condiciones de tránsito y produce una tremenda congestión. Mi oficina está aquí en Caupolicán, me cuesta llegar, imagínate, de Chacabuco acá, 10, 15 minutos. Esto ocurrió en la calle San Martín, la generación de un socavón, en una de las principales vías del transporte público, que ya está siendo reparado. Nuestra infraestructura también ya lleva un tiempo de uso, claramente, los años pasan la cuenta y nosotros hemos presentado distintos proyectos a distintas entidades. Por ley, la mantención de las calzadas y aceras le corresponde al ser vivo en conjunto con el gobierno regional. Por lo tanto, nosotros hemos presentado proyectos que están en ejecución a algunos en distintos puntos de la comuna con el objeto de recuperar las aceras y las calzadas de las calles de Concepción. Situaciones que se repiten en otros puntos de la ciudad, como a las afueras del Hospital Regional, también San Martín. Aquí los forados en vermas y calzadas son evidentes. A esto se le suman otras complicaciones. Vehículos mal estacionados y la presencia del comercio ambulante. Afectan el traslado de pacientes. Sí, el pavimento está muy malo y nosotros, por lo general, aquí tenemos espacio para la ambulancia, pero los autos particulares ocupan el espacio y nos dan tiempo a nosotros para poder funcionar con los pacientes. Se dio cuenta ahora que tenemos que hacer alta maniobra y, aparte, eso lo vende el ambulante que hagan todo ahí a la orilla y nos lo dejan trabajar. Y si uno le dice algo, prácticamente casi le pegan. Desde el MIMBU se informó que se encuentran trabajando en el mejoramiento de las aceras con el programa Rutas Peatonales. Ya estamos por implementar nuestro programa de Rutas Peatonales en la comuna de Concepción. Estamos ya en proceso de licitación. En el mes de noviembre, específicamente el 20 de noviembre, se abren las llamadas a la población, que implica el mejoramiento de la calle O'Higgins entre Paicaví y Prat. Son ingratas postales de algunas calles en el casco central de Concepción. En otra arista, desde Servio indicaron que la responsabilidad en la mantención y las mejoras viales le corresponden a las municipalidades y que ya hay proyectos que se encuentran en desarrollo. Las mejoras al Puente Esmeralda, ya informado por el Departamento de Prensa de TVU, más los trabajos en el par vial Collao-Novoa. Todo parte del desarrollo de la ciudad. Para una comuna quejada por los problemas relacionados al tránsito vehicular, pensar las comunas en los...